Nosotros estamos totalmente de acuerdo en llevar la reivindicación a la mesa sectorial porque el sindicato médico pertenece a la mesa sectorial. El sindicato médico pertenece a todos los grupos de trabajo que se están llevando a cabo. El sindicato médico siempre ha hecho propuestas. Esa no es la cuestión. La cuestión es que si tú tienes un comité de huelga y estás negociando con la Administración, en este caso el INGESA, no pueden decir que no pueden llegar a ningún acuerdo y que todo lo dejan a una mesa sectorial. Entonces, lo que estás diciendo es que no eres competente para negociar con nosotros. En definitiva, nosotros nos sentimos engañados. Nos ha parecido simplemente una mala treta o una operación de maquillaje para intentar engañarnos y desconvocar una huelga mediante un cheque en blanco y que, en definitiva, nuestra lucha es por salvar la sanidad de Ceuta de su agonía porque, en definitiva, los médicos cada vez están más decepcionados. Los médicos no quieren venir a Ceuta. Los médicos se van a ir de Ceuta, se van a seguir yendo de Ceuta y, por cierto, la percepción que tuvimos ayer en la Asamblea era que los médicos de Ceuta decían aquí no va a quedar nadie.